Si te parece bien El lado estaba en el medio, no sé si puede rotar Y tiene ulti ahí No tenía beef, ¿no? Ha sido así Yo aprendí que el cooldown es daño, buena lección ¡Cornado! Gracias por los cuatro mesazos, crack Muchas gracias por ver el canal, thank you so much Mira si subiera aguanto los anuncios Salwares y dejanos de mamadas Bien hecho, tú Bien hecho, loco Así funciona la vida Hostia, tú que no me subió, tú Ha troleado ¿Dónde está el puto verde? Ah, nos revientan A ver Hay que explicarle a la gente Que hay que hacer focus al verde O sea, llevamos Ahí pillo este buffo yo ¿Cuánto llevamos? O sea, ¿cuánto llevamos en esta puta season? Y aún la gente no sabe que el verde cura, tío Cura a todos los demás Tienes que hacer focus al verde Porque si no te van a reventar, tío Qué buen chincián aquí, en realidad Qué buen pick No sé, es la hostia A ver si aguanto esto O sea Contra rama va a ser muy buena No se cura a sol Así mismo, no, al contrario No se cura a sí mismo Cura el resto Cuál es la palabra Funtos A ver si Pepe No se cura a sol Cuál es la presion Lo que es Lo que es Lo que es Dej어서 Lo que es Nuestro pan a Rudiger haciendo el trabajo sucio. Mientras tiro el 2 con el... con el ching tian se oyen una noca. Creo que sí. Sí, ¿verdad? Han dicho be careful right unas cuantas veces. Va full agro ese tío. Que estropeado tío. ¿Qué ha pasado? Pañal básico. No sé si lo mataba. Aegis derrama que por alguna razón tiene puto Aegis tío. Dios. Tiene un lucky la verdad. Ok. Ok. La verdad es que el AO contra Kiron va a estar bastante jodido. Le countería muy fuerte tío. Pero por qué no ha ultiado directo el Tana cuando lo han pillado 2. A lichar aquí. A lichar aquí. Y me largo. Voy a ir a por ese, eh. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Un lembo. Y ulti. Tiene ulti. La podemos forjar bien. A este tío le gusta farmear, te lo digo. Por aquí. Por aquí. Pego un poquito y me largo. Ay, me robas el blanco. Qué bien. No sé, sin querer. Me he tirado el cabello. O sea, tú en el tío. Aunque lo volvería a hacer a posta, eh. Te lo digo. No sé, ya te conozco. Vamos. A ver. Tío. Qué bien. El otro no ha muerto. Ha sido muerto, sí. Blink de Ao. ¿Y ulti de O? ¿Buena? Eso me dice Yurro que la anterior me pone Last of Us, ¿sabes? Y el otro nada más que había andado Y ese ulti ahí de todo Diferencias, ¿no? Cosillas, cosillas, tú Pero al final es Yurro o no? No me ha quedado claro Yo creo que Cancel that El clásico, ¿eh? Un par de wards, tío Creo que sí, ¿no? ¿Cuánto le queda esto? ¿Cómo me lo llevo yo de gratis, tú? ¡Hola a todos los que vienen del raid! ¿Qué pasa? Un pavo más raideado con un... Con un view, ¿sí? Vale, el clásico, ¿no? ¿Qué cabrones? Muy tóxicos estos players Falta la humildad Lo siento, lo siento Tendría que haber... Tendría que agarrar las grafias No puedo jugarme Buena rotación de la núa ¿Veis haciendo gold? Yo está que ando aquí tranquilito Y en la cosa Y en la cosa Bueno, bueno, bueno Julito también reventando por ahí Bueno ¿Todo bien? ¿Todo bien, sin más? Todo bien Voy a agarrar de aquí Estamos chilling, estamos chilling Esta partida pinta decente Cambiarme el medio aquí Ese ahora lo que queda más Es que no sé qué coño pretende El pavo me gasta la última al principio En el blue Luego viene Solo quería saludar Es simpático ¿De qué le saco tres niveles a ver? No salto en la mierda, cabrón M trasfangem ¿De qué le saco tres niveles a ver? También están en la kit Yo consiguiendo stacks sin parar Tito chill La verdad ¿Le basta por ahí? Ahí está Doble eliminación Pues ya estará Bastante bien el asunto Me ha tirado una puta ulti para irte a la Waste Y me ha tirado una Es que me cago Careful, compi, be careful Vale, voy a ir a tu línea Simplemente, que lo sepas Y dice, ¿por qué? Porque quiero stacks Así soy Un tío majo Va a pasar a saludarlo No sé, un ratito Si te parece bien El lado estaba en el medio No sé si puede rotar Y tiene ulti ahí No tenía build, ¿no? Ha sido así Aquí un Bacchus Cuidado Está bulleando este tío El buffo, ¿eh? Voy a pegarle a él Hostia, la peña Hola Algo, marquitos, por favor Ahora voy Tengo skills aún A ver Shankul donde matara a Jules Estaba esperando que hiciese yo algo Y digo yo Que no llego, coño Estaba sin skills Hasta que llegaba el Bacchus O sea, que hemos matado al Bacchus también Fíjate eso ¿Qué es esto? Bueno Si no lo quieres tú Me lo quedo yo ¿Estarás un loot? Puede ser, ¿no? Es que el tuyo lo ha cogido sin querer Sí, sí, creo que sí No está, no está Vamos a hacer este Bacchus No, no Hemos matado al Pavo Que estaba robando el Blue Por algunas razones que Son situaciones extrañas ¿Sabes? Que se dan Es el tema O sea Todo tiene que ver con esas situaciones ¿Sabes? ¿Por qué hay un tío robando el Blue Un Bacchus level 7? Entonces Todo eso tiene que ver, ¿no? Un poquito Yo que sé ¡Hala, me piro tú! ¿Seguro? ¿No te quieres quedar otra wey? Es que Puedo quedarme, pero ¿Quieres pegarle a ese o algo? No Están en la 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 Pues me voy a quedar Tomar por culo Por listo Punto Tiramos la torre Tiramos la torre ¿No? Este quiere Ultear o algo Estoy preocupado ¿Sabes? ¿Ulteo o qué? No ¡Tío! Se está muniendo Todo nuestro equipo Ya, no estoy Yo estoy pillando stacks Déjame tranquilo Si mi equipo se muera Es algo Porque están haciendo algo mal Es su culpa No mía Es su culpa Han peleado en medio Y han muerto ¿Por qué? Porque han hecho Lo que no tenía que hacer Que es pelear en medio Totalmente De acuerdo Hostia que muero Ulti de Bagus La roba ching Te pone Que muero Coño Estaba preocupado por si el pago me fallaba Por eso me estaba moviendo un poquillo para adelante Digo yo, cogeme cojones Pero es que creo que iba a fallar Me acabo matando No tenía más aguante Lo hemos hecho bastante bien la verdad No hemos baileado a morir al tío, pero bueno Hemos muerto nosotros y no me gusta morir, la verdad Pero estamos bien Estamos bien Es por el bien del equipo Uno se muere a gusto La verdad Magus se está rotando a la derecha ¿Por qué tanto miedo, cabrón? ¿Y este tío? ¿A qué coño va? Me meto no capo Está al lado aquí Detrás pegándome a mí todo el rato Tienes que pesado ¿Por qué está la coja de 16? Que mucho level o poco Mucho Yo así Yo así Queda un stack ya solo Para ir de lujo Ahí está Me largo A ver ¿Vamos a por estos? ¿Me engancho a este o qué? ¿Albacus? ¿No? Sí Hay un army aquí sin carrera Sí, lo veo, lo veo No tengo blink ni nada ¿Quieres pegarle a él? Está su red acá va a salir Y se quiere venir a pillarlo Pues ya no tiene bits Ahora lo puedo enganchar con él La ulti Tío, ahora ya estás ¿Tanqueas tú el ultio? Bueno, creo que haga falta No va a hacer falta porque Se ha torcido un poco la cosa Tú también, ¿no? Genial, vamos Yo te voy a ir de arme, Warchi Por favor, tío Ulti de a-o Blink ulti de a-o De hecho Mandaron un enemigo al más allá Un aliado murió en la batalla Matariza Mi tier es casi tan bueno como el tuyo Aunque creo que en un 1 vs 1 mirror match Con tier te ganaría yo Yo creo que también A mí no me gusta jugar tier 1 vs 1 Seguramente te ganaría No lo dudo Qué buena ulti en Wai La verdad Esa aquí que la ha robado es dolorosa ¿Te muero o qué? Es una puta bala esta gente O sea que me regalaba el tío este el escape ¿No? ¿Meto Ruth? Pues no he llegado ¿What? ¡Es tan rápido! Ha fallado malísimo, cabrón Pero para mí, Marquitos No, ya me lo cargo yo No, ya se llama para ti Era mío, tío Me lo quería cargar yo Solo quería alguna kill, tío Solo tengo asistencia 0-11, tío Y chavo, no metas el support Joder No, no Era mía esa, cabrón Lo he hecho todo Mira aquí Voy a la este un poco Y ya está Voy a comprar starter Ahora ven Muchas gracias, hermano Por eso Ocho, brother Estoy en my way, tú ¿Muere Nugo? ¿Mata a todos? ¿Qué pasa ahí? O sea, cuando empezó al Kiron también Esta partida es tremenda fiestuki, ¿eh? La gente es horrible ¿Dónde va a dashar el acné? ¿Va para ti, creo? Para mí, para mí Bueno, va para el otro lado y se muere A ver Hermanos, ojo Uy, yo lo voy a matar La kill que tanto me merecía, tú Muchas gracias, hermano Por esos ojos, brother Esta partida anticrítico no hace falta, ¿no? Ojo Tengo el video No 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 pasa de frenada He meto a knock-up Sigo al lado Tengo la ulti ya, ¿eh? Sí, la tiene, pero tengo bit Y ya está muerto Estaba baiteándolo, básicamente Viene acné a por mí ¿Vamos a matarlo? Seguro que da sea, ¿eh? Ojo, pues no La final se puede también Seguro que da sea Pero da sea para intentar sobrevivir, ¿no? Ya está muerto el pavo, tío No Oh, shit Cuidado, viene gente Un Herculites Si yo tengo MMR es solo para la main, bro Ahí no puedo Y yo adiviné ¡Hermano! ¿Directo? ¡Oh, yo lo voy a matar! No vi anticrítico Con cuernos Cara sonriendo con cuernos Se podía poner para la MMR ya Pero ya tenía que cambiar todo el rato Socorro, mis panas Vamos, el ejército Me ha tirado, me vi ¡Hala, ma bitch! Joder, me me bajen ya Pero soy 3 para 1, cabrón, ¿sabes? Joder, es que tenemos fire Hay que aprovecharlo más Este tío no tiene bits, ¿eh? Ya, ya Es que ya no podía hacer nada más Yo ahí, Gorty Ya, ya ¿Este tío? Coño, ¿el au quién se la ha cargado al final? O sea, que estaba vivo Tenemos minión de nubas Como que esto es rápido, ¿no? Yo zoneo aquí Dios, nos van a meter el Wombo Combo, tú Tío, ¿por qué le has dicho así, tío? No sé Es que es muy la mano No sé Y ese lado está reventado, ¿eh? Pensaba que íbamos a tirar la tier O sea, el penis La verdad es que solo la tier ¿Te has tirado? Sí Nos has vendido bastante Mírame dónde estoy Y se va a tomar por culo Me ha muerto, cabrón Tío Bueno, vamos a tirar el Fenix también de la derecha Está bien O sea, luego ha sido overcomit del equipo, ¿no? Oe, tío A ver, está bien Está bien, todo bien Voy a comprar anticríticos ya, ¿o qué? ¿Se falta esta partida? Sí, estará bien Todas las partidas está bien Comprar anticríticos, ¿sabes? Da igual el game Anticríticos, sí, está bien ¿Tiene el fuego? No, no No Qué lástima Ha importado mucho por eso Qué poco daño pega el tier, la verdad O sea, da bastante asco Lo poco que pega, tío Con todos y cero ítems de daño, más o menos No le quito nada A ver, culen, ¿no? Si te has soleado el puto grama, tío Pichad Teo gladiators Más el fire ¿El fire de qué? El fire se ha acabado ya ¿No lo tenía cuando le he pegado? Yo creo que no Yo creo que ya no Yo creo que ya no Tengo el gladiators Ah, vale Ah, que eso es un ítem ofensivo ahora Perdón a usted Perdón a este caballero Daño por defensas Y además tengo la Tengo las mierdas del 3 Ayúdame con esto Vale, es igual No me importa, la verdad Es que normalmente iría con Spectral En vez del Spirit Pero Como aquí no necesito Spectral Porque solo hay un nota Y le saco demasiado Y luego el late me lo cambio O sea Va por ti el lado Lo tiene detrás Que siga Que siga viniendo No sé qué estamos haciendo aquí En realidad O sea Canelo Atac fire Voy a baquear Tendría que mejorar los activos La verdad Pero me da un poco de pereza Es fire del 31 Bueno Pues la duro bastante esta partida Pensaba que estábamos Yendo más rápido Tío Sinceramente No tiene nada Vos esperaron detrás Si queréis Porque le da la gana Porque me apetece Tío ¿Qué pasa? Porque le da la gana Y es que es lo mejor Para carrear partidas Del support Fíjate Los games Carreando Durísimo O sea Se carrea distinto Haciendo espacio Como tú y eso ¿Sabes? ¿Por qué coño lo habéis hecho? Esperadlo 20 segundos Ya estábamos dándolo Tío O sea El caso es que hemos tardado 30 segundos En matarlo Hemos empezado Nos quedado un minuto ¿Qué pasa? De que va dasheando Vaya El Agni ya ha reventado El pavo ese Joder Ha pasado Oh ya daño Del pavo este Ok Pena Oye Este pavo Que tiene espijaco Que el Agni ¿Qué cojones Hace con esos movimientos sexys? Nada sexys Igualmente Hermanos Ojo Joder Yo lo voy a matar Vamos Ulito ¿Por qué ha dicho eso Monchito? ¿Qué pasa? ¿Que salpados ya no venían otra vez o qué? ¿Sí? ¿Dónde? ¿El signo del huarchi o qué? ¿Quién? 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 No he leído el chat O sea, meter mierda a mi gente, ¿eh? ¿Payaso? Este tío está enfermo de la cabeza, tío Ya, ya El 2 de knock-up O sea, no seguimos una knock-up con el 2, ¿eh? Por cierto Me lo ha cortado el Bagus Yo creía que sí, pero Desmentido Este tío se acaba de cargar a 2 Así que ya tenemos el Free Asedio, ¿no? ¿O qué? Juega de carry y me suscribo Lástima porque salió el día perdido A ver los básicos de rama Cuánto me pegan con el 1 activo, gente A ver cuánto me pega 70 por carry, tío ¡Buenardo, cabrón! Dios, el coño Oye, el tirón Madre mía, tú Que nos morimos aquí todos Estamos demasiado low Hay que alargarse, tú Eso vea Hay que irse Uf, se muere el compi, creo, ¿eh? Uf No, pero Quizás sí, ¿eh? Buen pill Se pide el tío Y nada, ahora Tenemos 3 Fenix Down Hay que hacer fire y ya está Voy a baquear a pillar un par de guards La verdad Por curiosidad No vaya a ser No vaya a ser Esta es la partida que se trolea, ¿eh? Julio Es la clásica, ¿eh? ¿Qué? ¿Tú crees? Hombre, esta partida huele raro ¡Dios! ¿Qué le ha pegado en uva? Hombre, media vida la quita, cabrón Ha sido el puto fuego, cabrón Ha sido la ulti De nubo El fuego de la ulti de nubo Destructor Vamos de camino No tengo blink Pero tengo medir Y bits ¿Me acabé de tirar el out 1-3-1 seguidos? Los 3 es Sí, pero es porque regenera el cooldown O sea, con la espada full cargada Tiras un 3, un 3, un 3 en plan full loco Además que va con cornos pendan el tío, ¿sabes? No Yo me he rayado, ¿eh? Pues no va a ir muy lejos ese tío con mi venu, la verdad Tiro media aquí para los cooldowns Se note ¡Que se note, que se note! ¡Boom! ¿No había gastado piso al Agni? Eh, no Ahora se va afuera Creo que nos morimos Pues nada No finicemos, ¿eh? Es que el puto Agni es un... Es ira puro, ¿eh? El Agni hace cosillas En 10 segundos lo mato Deja que no chasen un poquillo Bien, Warchi, bien ¡Go! Manténla, manténla aquí Que finicéis los minions Se ha ido el otro, tío Se ha ido el otro, se ha escapado Se le ha rotado la correa ¡Dónde va, Warchi! ¡Dónde va, que se haga el Juan! Los minions, los minions, los minions Me piro, me piro ¡Dios, lo que cuesta! ¿Poti de daño o de defensa, Julio? ¿Qué opinas? ¿De defensa, ellos? Si no tiene daño Ah, bueno, en verdad Tiene cosas, ¿eh? Tengo 300 de power con el FireEste ¡700! No, 300 ¡Aguan! ¡Dios, que hablas! Está bien, ¿eh? En realidad Está nada mal Y sin la poti O sea, que... Si pillo ese red Cuidado, eh Peligroso que soy No reviento bastante El buffo me lo crujo La verdad Como no la crees tú, Miguel Yo no toco más Smaid hoy, hermano Demasiado Putito hecha de daño Cabrón Olín y Gigi Sí, no, a ver Podemos ganar con Olín Pero... ¿Para qué? No es necesario Mejor atacar a la izquierda Tranquilamente Y ya está Está pasando ahí ¿Y por qué el Bagus Salta todo el rato Todo loco? Está muerto Está en partido el careto Vamos a finiciar con Nuba Ya está Diablo ¿Vas a jugar más? Quizá una más Y luego me... Bueno, se va a irme un rato luego Al gravellar, supongo Quizá he jugado una más Pues buena suerte Venga, tú Venga, hermano Nos fuimos Bueno, ya estamos Hasta luego Adiós Pues nada, chavales Les voy a enseñar Los daños y eso Están diciendo que está hackeando Mitanatos Es Isclip Unreported ¿Verdad? Tío, 55k de daño Cabrón Bueno ¿Verdad? No